Imagino ese sol del 25 iluminando a la multitud. Imagino los cantos, los cantos que se oyen al clamor popular de Cristina Presidenta. La imagino a ella, blanca, radiante, invicta, ante la multitud, diciéndole, los he escuchado, he escuchado el clamor de mi pueblo, he escuchado el clamor desde Radio Caput, de los oyentes que dejaban sus mensajes emocionados, agradeciéndole, primero agradeciéndole, porque primero se agradece, como a la Virgen de Luján, primero se le agradece y después se le pide. Y allí le pediremos que sea candidata, porque ella es la única que expresa los sentimientos, los anhelos, las ilusiones de un pueblo que sabe que puede ser feliz, porque lo fue con ella y con Néstor. No podemos faltar, allí estaremos, ese 25. Hasta el jueves y gracias a todos.